Música Los retos siempre han existido para el noticiero de televisión para la información y en particular para los periodistas cubanos yo creo que tienen una oportunidad única de ahora con nuevas tecnologías con la imagen y con mayor rapidez hacer el periodismo que desean y además el periodismo que el país necesita